Hola a todos, hoy día voy a hablarles sobre el compendio T16, como exprimirlo para obtener sin gastar dinero más niveles. En este caso vamos a conseguir niveles haciendo las misiones de los 3 caminos que nos otorgan muchos puntos, las apuestas que son semanales, los retos diarios y semanales, el tipping que viene a ser al final de la partida cuando uno gana puede recomendar algún jugador, si ustedes han jugado bien les puede caer sus 50 puntos y los logros que también hay incluidos en el compendio. Lo que si es mucha suerte o precisión son las predicciones de Manila y de T16 que van a ser en el futuro y la predicción del pozo de T16. Ahora para empezar vamos a hablar sobre los 3 caminos. En los 3 caminos tenemos las misiones con dificultades de 1 a 2 estrellas, dependiendo que estrella hacen, obtienen esos puntos. Por ejemplo si ustedes consiguen la estrella 1 que en este caso es 400 y luego juegan otra partida con la misma misión y llegan a la estrella número 3 que son 800, les van a dar el restante, o sea 400 puntos más. Acá tengo una imagen para mostrarles el ejemplo. Aquí está. Acá hice el primer intento de esa misión con espectre a las 2 estrellas que son 600 puntos. Y en la siguiente lo hice con el Store Spirit, que es en la misión de 3 estrellas y me dieron el restante que son 200 puntos. Porque el total vienen a ser... Acá está, 800 puntos. Ya saben esa parte de las estrellas. Si o si deben hacer todo para conseguir el... De este set que le dan del camino que completan, su estilo desbloqueable que viene a ser este color rojo. De Ursa y en el caso de los otros, otros colores. Ya, este es el caso de las misiones. Y... Y en las misiones, en total tendremos... En la de Rogue nos van a dar 8000 puntos, en la de Warrior 7600, en la de Spellbinder 8000. Y el total de todo será 23600 puntos. En el caso de Warrior parece que hay un bug porque las misiones del... En Warrior las misiones de Rombo nos deben dar 800 puntos siempre. Pero acá hay una misión de... Con Life Steer que tengo es Just Be Yourself. Que viene a ser... Que me van a dar 400 puntos al máximo. Y en las demás son 800. Parece que lo van a tener que corregir. Y serían en total 24000 puntos. En el caso no, así va a quedar. 23600 puntos. Que son 23 niveles en todos los tres caminos. En las apuestas y retos he hecho el cálculo. Tenemos... Si es que han comprado el compendio ayer, tenemos 90 días de misiones diarias. Con 22 horas de finalización. Igual 9800 puntos. Que viene a ser 9 niveles .8. Casi 10. Y de la forma normal que son cada 24 horas, 9000 puntos. Que son 9 niveles. En el caso de arriba, que son este... 22 horas de finalización. Tendrían que estar despiertos en la madrugada y todo eso. Por ejemplo, si ustedes este... Empiezan sus 22 horas a las 6 de la tarde. Y al día siguiente tienen que haber ya terminado obviamente el reto diario. Y a las 4 de la tarde, entrar al Dota y reclamar su siguiente misión. Algo de las 4 y 1, 4 y 2 para que salga la siguiente misión. Y 2 horas menos el siguiente día. Siguiente día 2 horas menos. 2 horas menos. Hasta llegarse quizás, como les digo, a la madrugada que son 4. 2 de la madrugada. Y así diario, diario. Tienen que ser muy preciso si quieren 800 puntos más. Pero yo recomiendo que por 800 puntos para que no estén sufriendo y haciendo esas cosas. Que hagan las 24 horas. Que son... Cada día a la misma hora. Revisan, entran a su perfil. En la parte de acá, donde está... En la parte de acá, en las misiones. O sea, entran al Dota. Van acá. Misiones. Y acá van a revisar diario a la misma hora. O un poco antes para que salga el héroe de ese día. Y pueden asegurar sus 90 mil... Bueno, sus 9 mil puntos, que son 9 niveles. De las misiones semanales, tenemos... Nos dan 2 misiones de 300 puntos, que son en total 600 puntos. Y para eso tenemos 12 semanas. Así que vamos a recibir 7200 puntos, que son 7 niveles con 1.2. En las puestas semanales nos dan 1000 monedas. Y cada moneda equivale al doble de puntos. En total, si tenemos 1000 monedas, nos van a dar 2000 puntos, que son 2 niveles. Son 12 semanas las que tendremos, así que serán 24000 puntos, que son 24 niveles. Esto de las apuestas, traten de asegurarlo, para que... Asegurarse su partida para que no estén perdiendo... Ahí, este... niveles. Y en las apuestas sí, sería un poco difícil hacerlo. Acá ya tengo algunos amigos que han apostado y han recibido sus monedas. Acá están las fichas recentes, 1000, cada semana nos van a dar. En la partida, tiene que este... Allí sale la parte de arriba, debajo del contador, unos 40 segundos tiene para apostar una cantidad. Si ganan, esas monedas que han apostado las van a recibir el doble. Si es que ustedes le ganan al contrincante, sus monedas, van a recibir esa cantidad, no el doble. Y en los logros tenemos esta cantidad de logros, que son 27. En este momento he hecho 4 y he recibido 2300 puntos. En los logros he visto que tenemos de los posibles que podemos hacer son 21. Y serían 17200 puntos entre todos los 21 logros, que sí son posibles de hacer, no necesitan gastar dinero. Serían 17.2 niveles. Haciendo lo sumatorio de todo, tenemos los 3 caminos, 23 niveles, apuestas 24, retos diarios 9, retos semanales 7 niveles y total de puntos 63.8 niveles. Eso es lo que podemos obtener de este compendio. Más adelante voy a hacerles un... Bueno, un video sobre los logros, como hacerlos y más agrandar esta parte. Si es que no... Bueno, solamente lo he hecho así, corto, para que sepan, esta es la cantidad de logros y un poco los battle points que da cada uno. Hay unos 4 logros más. Bueno, vienen a ser 24... 6 logros más. Pero esos logros sí tienen que gastar dinero allí, porque van a tener que abrir 15 cofres del número 1 para recibir solamente 7 niveles. Bueno, pero 15 cofres es bastante. 15 cofres del número 2 y 15 cofres del número 3, allí sí tienen que gastar su dinero. Para finalizar la parte que es la suerte, que vienen a ser las predicciones, ustedes entran aquí, escogen un monto para predecir el pozo final del compendio. Imaginemos que sobrepase y llegue a los 20 millones, por acá. Bueno, tienen 18 días para que se bloquee, o sea, para que termine la predicción. Y no se olviden de hacer esta parte. Lo de Medila sí también ya va a cerrar, son 15 días faltando vía. Eso también voy a hacer un video dentro de... La semana siguiente sí puedo hacerlo. Y pondré mis... Bueno, voy a buscar estadísticas y todo. Y de repente si algún pro o un caster, alguien analítico, hace su predicción también para recuperar información. Y ser lo más preciso y obtener los puntos que necesitamos. Para seguir subiendo nuestro compendio sin hacer dinero hasta el momento. Ya que si empiezas en el nivel 50, puedes llegar a los 63 niveles asegurando todo hasta el nivel 110. Y en caso de nivel 1 hasta el nivel 63. También iba a decirles que voy a... Ah, esto de acá también, las partes de aquí tengo que mostrarles. En la parte de inicio tienen que poner clic acá a Goto Quest. Para que les envíen esta parte de las misiones. El cuadro de acá es para saber cómo va la comunidad haciendo las misiones. De la comunidad que viene a ser la primera que tenemos de destrozar 20 mil millones de árboles. Y ahorita vamos 56 millones. Sí, falta bastante. También tenemos el cuadro de la votación arcana. No se olviden de hacer cada semana la votación arcana para hacer el logro. Por acá está el logro de la votación arcana. Más arriba... Acá está. Cuando hacen el logro reciben un nivel. Son 10 veces lo que tienen que votar en 12 semanas. Cada semana les van a dar 16 puntos creo para... Para darles más puntos al héroe que ustedes prefieren. También tenemos las apuestas. Acá sale el cuadro de apuestas. Este es el cuadro de sus amigos. Cuánto... En qué nivel va cada uno. También para comprar niveles aquí mismo. Para regalar a otra persona un compendio. Yo ya lo hice ya. Acá está el logro que acabo de hacer por acá. Acá está. Sí, hice el logro. Tengo dos niveles más para hacer eso. Y el battle point lock. Está acá, no se olviden. Está debajo de su barra de niveles. El battle point lock. Acá pueden ver cuántos niveles... Bueno... La cantidad de puntos que han recibido. Y en qué lo han hecho. De qué forma lo han recibido. Por ejemplo... Hice el héroe diario. Me dieron 100 puntos. Hice la misión de flexible power. La de powertrex. De comprantes minutos 7. Como hice la estrella 1 y 2. Me dieron 600 puntos. Después hice la estrella número 3. Y me dieron 200 puntos más. Y acá está el total. Ahí va subiendo, va subiendo. Lo de... Acá está. Lo de... Regalar un compendio. Me dieron 2000 puntos. Que son dos niveles. Y acá está el total. Esto de acá sirve bastante. Para que no se pierdan dónde han subido. O sea, en qué momento han subido su... Han llegado a tal nivel de compendio. O han recibido tanto puntaje. Y acá tenemos el pozo del compendio. Cuanto vamos. 4. 429. 774. Nuestro nivel. Punto presidente. Ah, y les iba a decir que voy a regalar un... Un compendio para fin de mes. Voy a... A tenerlo... Bueno... Ojalá que lo... ¿Cómo sería esto? Bueno, y luego voy a ver la forma de... De regalarlo. Pero ya les dije. Ya están avisados que voy a regalar un convenio. Ahora para finalizar. Vamos a abrir esto de acá. Como... Como se activa lo de la relay. Tienen que... Eh... Suben nivel. Ponen reclamar. Y juegan. Ah... Vamos a mover esto. Y por hacer lo de la relay. Una vez nos dan el logro de... De 100 puntos. A ver que tocará. Y termino. Un cofre. Lo voy a vender para recuperar lo que invertí. Sí. Voy a dejarlo ahí. Listo. Y también me dieron esto de acá que es un estilo. Este es portafolio. Que hay que abrir. Iniciar. Y está lag. Ah no. Está que demora todo. Ah salta. Abrir otro. Ya. Eso sería todo por el video de hoy. En el siguiente video voy a explicarles más sobre los logros. Más detalles. Y luego voy a hacer un video también sobre las misiones. Con qué héroes hacer. Todo eso. Muchas gracias por mirar el video. Espero que les haya ayudado. Para exprimir nuestro compendio. Durante estos 90 días que tenemos. Hoy día tenemos 88 días. Y el compendio que sale. Acaba el 13 de agosto. Acuérdense que el 14 de agosto se pueden comprar todos los itens inmortales. Porque van a poder hacerlo en... Se va a poder vender en el mercado. Y ya saben que voy a regalar un compendio para el fin de mes. Entonces... Laела del 14 de agosto.